Tal vez cuando cae la noche cerca de tu habitación quizás no puedas dormir por estar pensando en mí Tal vez saques de mi retrato que escondiste en un cajón y al mirarme sonreír una lágrima se asoma, ya lo ves, amor te traiciona el corazón y yo cada día estoy peor que nunca sin tu amor peor que nunca sin tu amor peor que nunca sin tu amor sin tu amor Tal vez alguien te acaricia como antes lo hice yo y en lugar de estar ahí una lágrima se asoma y ya lo ves, amor nos engaña el corazón y yo cada día estoy peor que nunca sin tu amor 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 peor que nunca sin tu amor